No, ahora lo que vamos a tratar es sobre los dueños de los medios. Es que los más acaudalados del mundo son los dueños de los medios de información de mayor tecnología y de mayor uso en el mundo. Entonces eso sí es un asunto a tratar, a hacer valer el derecho a la información, sino la democratización de la información a nivel mundial. Esto es un tema para la ONU, porque si no, con las campañas mediáticas, pues van a dominar, son los nuevos imperios. Pero eso lo dejamos para después. Está interesante. Bueno, adiós, adiós.